El casa a casa en los corregimientos de Villaconto y San Isidro, que hizo el candidato a la alcaldía de Río Quito, Carlos Yair Palacios con su equipo de trabajo, les permitió seguir tomando atenta nota de las necesidades más urgentes y así plantear proyectos tan anhelados como el alcantarillado. Hasta ahorita va para el plan, de avanzado nada. Este pueblo, vea a dónde yo, para qué le declaro y le engaño. Pues yo, Villaconto no ha subido en nada, no ha habido pobreza ni nada, sino que más bien brindado. El avance es muy poco, entonces si uno dice, si yo en 38 años veo casi las mismas casas, son poquitos los cambios que se hacen, entonces la idea es mejorar, el pueblo mejorar, aquí no tenemos alcantarillado, no hay acueducto. Imaginen una población tan grande como Villaconto que no tenga alcantarillado y acueducto, eso es una ineligencia, porque eso es lo que está pasando, es ineligencia. Entonces nosotros queremos un gobierno que cumpla, que nos cumpla y que nos llegue la necesidad que nosotros tenemos. Hoy no tenemos un acueducto, no tenemos alcantarillado, habría que mejorar la rectificación y pavimentación de las vías, buscar cómo conectamos a Villaconto con la vía nacional, Villaconto La Victoria, Villaconto Yuto. Tenemos situaciones de medio ambiente, no tenemos los espacios, los escenarios para hacer la clasificación de los recursos sólidos. Aunque ha habido un avance en la educación, el desafío es detener la deserción escolar, impulsar el estudio universitario y mejorar la infraestructura educativa. Que la gente se enveraba más por estudiar, pero acá la mayoría de los jóvenes de Río Quito casi no estudian. No sé qué está pasando, solamente llegan a octavo, a diez, noveno, once, y ahí se meten a la minería, porque el único empleo acá es la minería. Todo, quieran o malo, no quieran, Río Quito es un pueblo muy minero ya, porque no es muy bueno que algunos jóvenes, como yo, usted sabe que la situación en Quinto está muy dura, y nos excluye por caernos acá en su municipio, y a veces nos quedamos acá y nos dedicamos a otras cosas. La educación aquí hay que fortalecerla buscando mejorar los índices, que los jóvenes que egresan de este colegio puedan tener una educación de calidad con introducción de nuevas tecnologías, y por ende la salud como un derecho fundamental habría que fortalecer, mejorar escenarios médicos y dar garantías de equipos, instrumentos médicos para poder avanzar y brindar la garantía de ese derecho. Pues los jóvenes somos los llamados a liderar los procesos, somos la generación de relevo, hoy con quienes se deja ver la inclusión, efectivamente hemos estado invisibilizados, y los jóvenes hoy creemos que con Carlos Yair Palacios en la alcaldía vamos a hacer la visibilización de los jóvenes y a mostrar el compromiso que tenemos para con estas tierras. Aquí la administración se compone yo creo que por unas 20 personas, porque eso es lo que siempre suben y bajan en la panga, porque esa es la gente que ellos mueven, entonces son los empleados que ellos tienen, y siempre son los mismos, ahí no cambian, siempre usted ve, ya aquí en 12 años usted ve los mismos son los empleados, y en el tema de la energía esto es muy duro, la energía aquí llega y son, llega, ayer llegó y fueron dos horas que paró, ya se fue y mire la hora que es, se fue a las 9 de la noche, ya en medio día, después de medio día y no ha llegado, entonces eso es muy duro aquí el complejo de la energía, la idea es que una administración que llegue, que sea seria, para cambiar esas redes, si hay que cambiarla, buscar otro esquema para que la energía esté, porque aquí estamos sufriendo mucho, aquí se nos daña la comida, se daña los electrodomésticos, y eso es muy duro aquí, la oscuridad es mala para todos, mal, mal, muy mal, Río Quito, pues la gente vive de lo que aprendió a hacer de manera empírica, no hay formalidad del empleo, por cierto hay índices que manifiestan y dejan ver que un 85% de la población es dependiente del Estado, pero un Estado que no aparece, que no llega, hemos definido en nuestro programa de gobierno, dinamizar la economía, de impulsar la productividad, desde el campo y la comercialización de los productos que acá podemos sacar, en otro era éramos fuertes en la producción de arroz y hoy ya no se produce, entonces vamos a apostarle fuertemente a producir arroz en el municipio de Río Quito y hacer las transformaciones, como también haremos los estudios de suelo a las tierras que tenemos y determinaremos cuáles otros productos son aptos para aportar a la economía de la región. Y es que desde la creación de Río Quito hace 24 años, su población ha pedido a gritos un desarrollo acorde a sus necesidades, sin embargo la respuesta de los mandatarios dicen, al parecer no ha sido la mejor. Aquí sufrimos de muchas cosas y los gobiernos actuales que han venido no ayudan en nada, simplemente llegan al poder y hacen lo que les da la gana y nosotros seguimos en las mismas. Entonces la idea es hacer un cambio y yo actualmente miro ahorita el cambio es hacerlo con Carlos Yair, entonces la población, la comunidad río Quitoña, todos que apoyemos a Carlos Yair porque con él vamos a tener un futuro para el municipio. Pues siempre el mero hecho de reconocernos como municipio genera unos avances, reconocer también lo que se haya podido hacer, pero efectivamente los índices muestran que faltan muchas cosas por hacer y queremos contribuir en el desarrollo de estas comunidades. Comprometemos con la comunidad a entregar todo el esfuerzo que nosotros tenemos como humano, como profesional, como hijo de Río Quito, para que mañana hayan unas mediciones más robustas, más exactas, que generen satisfacción a la gente de Río Quito. Vamos a crear la Secretaría de la Mujer, vamos a crear la Secretaría de Asuntos Étnicos, aquí nuestros hermanos indígenas serán reconocidos en este gobierno. Los ríoquiteños esperan una acción efectiva para tratar el tema de la minería que en otrora dejó grandes dividendos al municipio, pero ahora lo único que les representa es pobreza y un destrozo ambiental. Aquí entra el precio por minería, por agricultura y por madera. La minería es la que más ingresos da para la población, pero aquí la están extranjiendo unos extranjeros que no son nativos, como ustedes muy bien cuando subieron, vieron unos dragones que hay por abajo, esos no son gente aquí de la población. Y ellos traen sus trabajadores porque no cogen de acá, por la sencilla razón de que si ellos se están llevando el oro, entonces el de acá cuenta, no, le está yendo bien. Entonces como el de acá cuenta que le está yendo bien, sacan la población de acá y ellos se llevan eso. Simplemente acá lo que dejan es montones de tierra, un río destrozado, un ambiente malísimo, porque nos está matando la ola de calor y es simplemente de vista por eso, porque el medio ambiente está jodido. Frente a la situación de la minería, pues hay una sentencia que reconoce al río del rato como sujeto de derecho y que con ello trae unos planes para mejorar de alguna manera todas las afectaciones que han habido por minería acá. Entendemos que es una responsabilidad del gobierno nacional y estaremos desde la alcaldía articulando con el gobierno nacional para que se introduzcan políticas públicas serias y coherentes acá en favor de la comunidad. Buscaremos la formalización del pequeño minero para que de manera ancestral podamos seguir realizando la actividad minera. También a que se identifique en este proceso para que mañana tengamos la responsabilidad todos de concertar y introducir las políticas públicas en favor de esta comunidad. Esperamos que todo ciudadano ríoquiteño conozca la propuesta de Carlos Yair y este 29 de octubre salga a votar. No apoyemos a cualquiera que llegue a su casa y se le mentira que esto... Usted que vive acá en Villaconto, en Sanisiglo, en La Loma, en Peimabó, usted que vive lo que pasa acá, busque una mejor opción, alguien que llegue a una propuesta que le pueda ayudar con su comunidad y esta es la opción, Carlos Yair. Vamos por la actividad que ande abajo, son más los gobiernos, acá en nuestro municipio. Por eso le digo a toda la gente que esta es una buena opción, Carlos Yair. Para que esto cambie, entonces por eso es un nuevo rumbo, es con Carlos Yair. ¡Un nuevo rumbo, Carlos Yair alcalde! Con el nuevo rumbo que busca darle Carlos Yair Palacios a Río Quito, está convencido de que sus habitantes podrán vivir dignamente.